La plaza Los Modines fue el lugar donde vecinos de la parroquia Raúl Leóni adquirieron los productos del mar en la Feria Socialista del Pescado. Maravilloso, bien. ¿Por qué? Porque aquí el pescado ha subido una barbaridad, cambia aquí lo compra uno a precio económico. ¿Qué lleva y cuándo paga dólares? Pague 99 bolívares por bocachico, que el bocachico está muy caro. Este pescado, clase de pescado es caro. Que vengas de bocachico aquí a comprar barato el alimento, pescado, camarón. El camarón está muy súper barato porque por la calle está a 500 y aquí lo están vendiendo a 120. Los asistentes resaltaron lo económico de los precios y la variedad de los productos. Me parece maravilloso ahorita, ahorita que viene Semana Santa, que hay jornadas de pescado, porque así, o sea, todos podemos comprar a bajo precio. Bueno, pagué ahorita 315 bolívares y me llevo más de un kilo de lisa, más de un kilo de curvina y más de un kilo de carpeta. Comparadamente con otros mercados, esto está estupendo, o sea, maravilloso. Cerca de una tonelada y media de pescados y mariscos fueron expendidos en dicha jornada. Miren, ahí hay sencilla.